Buenas tardes Vengo a comentar lo de Tomori Kusunoki y Setsuna Yuki Ya lo sabemos todo el mundo, al menos la gente que sigue este canal Hice un vídeo homenaje, por si no lo habéis visto Os lo recomiendo ir a ver Tomori Kusunoki se ha tenido que retirar del off-life Bueno, se va a retirar el 31 de marzo de 2022 No, de 2023, perdón, estamos en 2022 Y... El problema ha sido un síndrome que tiene Que le provoca bastante daño en el cuerpo Por un problema de piel, pero bueno, en fin No quiero hablar, no quiero indagar en el motivo Todos ya lo sabemos Se tiene que hacer daño con bastante frecuencia La cosa no va mejor No puede ni siquiera arriesgarse a hacer un mínimo movimiento en un concierto Ya tiene suficiente con su día a día Como seiyu y también como solista Que también tiene que hacer conciertos Si fuese lo único de lo que trabajas Si fuese lo único de lo que trabajase Tomori Pues podría darse el lujo de moverse un poco Pero también está haciendo mil cosas Y tiene sus proyectos, tiene sus trabajos Seiyu de otros sitios Y por lo tanto es imposible Moverse ni que sea un poquito En los conciertos Eso significa que se va a retirar como Setsuna Yuki ¿Qué significa esto? Va a haber una sustitución Van a suplantar a quien dobla a Setsuna Yuki Es decir, a partir del 31 de marzo de 2023 Están haciendo ya un casting Para que haya un sustituto de Tomori Kusunoki para Setsuna Yuki Esto no me parece bien Me parece bien que Tomori se tenga que ir de Love Live Sí, eso me parece perfecto Me parece necesario Me parece necesario que Tomori tenga que irse de Love Live Por el bien de su salud No queremos que empeore Por llevarnos nosotros entretenimiento Eso está clarísimo En eso no hay discusión Ahora Que Setsuna Yuki se quede Y Tomori se vaya No me parece bien Es decir, que tenga que sustituir a alguien La voz de Setsuna Yuki Me parece muy Muy grave Pero esto es mi opinión Simplemente Quizá la sustituta lo haga bien Quizá la sustituta lo haga mal Pero Lo digo porque No costaba nada Poner en la historia que Setsuna Yuki se tenía que despedir Para darle también una despedida en el anime Hacerle también un homenaje Un homenaje en directo a la Seiyu Y que luego En una posible siguiente temporada O en el Shifas O donde sea Que introduzcan un nuevo personaje Que haga El siguiente integrante Que sustituya a Setsuna Y que también sustituya a Tomori En este caso es un poco extraño Que tenga un cambio de voz Después de tantos años Y me parece Muchísimo más sencillo Hubiera sido muchísimo más sencillo Que Setsuna tuviese que irse al extranjero O alguna cosa Para que Tomori pudiera descansar Y que se le hiciese un cambio Una sustitución por otro personaje nuevo En los lives para ni llegarse aquí Ahora Tomori hubiera querido esto Hay muchos peros Hay muchas cosas Que no podemos saber Que nunca sabremos Pero Al menos por lo que yo tengo entendido Tomori quiere que Setsuna siga brillando O sea que este sería el mejor camino Si podemos cumplir su deseo Setsuna tiene que quedarse Poniéndonos En que lo ha dicho de corazón Y no lo ha dicho Porque la empresa le ha obligado En el caso Que quiera que Setsuna siga brillando Tomori tendría que irse Y Setsuna se queda Yo quiero imaginármelo de esta manera positiva El momento de All Might De Boku no Hero Diciéndole a Deku Todos sabéis el momento Obviamente no voy a hacer spoilers Pero cuando señala a Deku Diciéndole tú eres el siguiente Quiero verlo de esa forma Es la mejor forma Que la he visto Para sentirme bien Cuando me enteré de la noticia Estuve devastado por días Había momentos Que iba a la cocina Me iba a hacer de comer Y se me saltaban las lágrimas Supongo que tampoco es que me ha pillado En un buen momento No me ha pillado tampoco En el mejor momento de mi vida Entonces quizá En otro momento Me lo hubiese tomado de otra forma Pero ni llegase aquí Lleva muchos años Y yo pensé que Lawflex No sería capaz de hacerlo Quizá Porque pensé que eran demasiado puristas En Man Dream y en D4DJ Ya ha pasado este tipo de cosas Y pensé que Lawflex Nunca lo haría Pero sí que es cierto Que lo de Tomori Es un caso bastante grave Ahora Si nos tenemos que poner En el caso de los fans Yo tengo muchas figuras de Joe Tengo mucho merchandising de Joe ¿Qué hubiera pasado Si fuese Setsuna? Únicamente por el amor Que me transmite el personaje Junto con la Seiyu ¿Nos podemos imaginar Un Aqua Shinjo Watanabe Como Shuka Saito? ¿Nos podemos imaginar Un Aqua Sin Nami Anju? Yo creo que a estas alturas Si pasase algo con Aqua A ese nivel Yo creo que el grupo ya Se separaría Antes que sustituirla Lo de Aqua es demasiado grande Pero bueno Dejando eso de lado Han sido unos días difíciles No solo para mí Para mucha gente Yo no soy el protagonista De esto para nada Yo soy uno más Que está triste Yo simplemente hago de portavoz Me alegro tener este canal Para momentos así En los que Tenemos un pequeño rincón Para poder todos Estar felices por una noticia O estar tristes por otra Como cuando anuncias Nuevas series de Love Live Como cuando Setsuna se tiene que ir Y por eso me alegro Al menos de tener Este canal aquí Y que Gente que quiera Pues Podamos reunirnos En un pequeño hueco Y podamos unir Nuestros sentimientos En este aspecto El 31 de marzo Tomori Kusunoki Se va a Death of Life El 31 de marzo 2023 Hasta ahora Va a seguir doblando Va a seguir trayendo Novedades En el Skulled Festival All Stars Tomori Kusunoki No va a estar En el Civ 2 Mira que en Life Olvidaos La Setsuna Que haya en ese nuevo videojuego Va a ser con la nueva Seiyu Yo espero que no le tiren Mierda A la nueva Seiyu Sé que Si la Seiyu No es conocida Le va a caer Le va a caer Hate Grande o pequeño Pero algo le va a caer Obviamente Si la Seiyu Empieza de cero En Nijigasaki La nueva que sustituya A Tomori Es posible que tenga Más Hate Si la Seiyu Ya es reconocida Y ya es famosa No creo que tenga Tanto problema Al tener ya Una fanbase Ya hablaremos Cuando se anuncie Hablaremos Y lo analizaremos Y opinaremos A ver que tal todo Y bueno No si da el papel Como el personaje de Setsuna Sino Ella como persona Porque sabemos Que lo de Setsuna Lo va a hacer bien Eso seguro Ahora Exactamente igual No Va a tener su esencia Obviamente Precisamente la energía Que tenía la voz De Tomori Kusunoki Y justo Los tonos de voz Que tiene Ya no solo los graves Sino también Los bajos Y los agudos Como está haciendo Por ejemplo En Prey Sekai Tomori Kusunoki La voz Super baja Que la utiliza mucho También en sus canciones Como solista Es muy complicado De imitar Esa energía ¿Os imagináis un dive Sin Tomori Kusunoki? Pues no lo sé Pero bueno Azuna Ha sacado una canción En la subunit De Tomori Aguri Y Kaori Obviamente Tomori está cantando Podéis escucharla Podéis disfrutar De una de las últimas canciones De Setsuna Yuki Como Tomori Kusunoki La han anunciado Prácticamente después De que se anunciase Que Tomori se iba a retirar Tomori va a seguir siendo solista Va a seguir haciendo Sus trabajos de sello Va a seguir en Shane Saumain Que lo está petando Tomori va a seguir petándolo Tomori está en Rogue Starlight Ahora mismo Está en Prey Sekai Así en plan Gacha, música Conocido Y va a seguir viéndole muy bien Yo sé que a Tomori Esto le va a venir bien también Tendrá más tiempo Para poder Tener más salud Y para poder tener más tiempo Para hacer su trabajo Con más calidad Sus demás trabajos Esto ha sido una noticia Que me ha destrozado He estado Unos días Ha sido una de las peores noticias En estos últimos años No me puedo imaginar Un Iigasaki sin Moeca Un Iigasaki sin Tomori Un Iigasaki sin Naguri Un Iigasaki sin Kaori No me puedo imaginar Un Iigasaki sin ellas Tal cual son ellas De la misma forma que Aqua Ha sido un golpe muy duro Para muchos fans Para mí también He tenido que volver A reencontrarme Ver la realidad Ser consciente De que la vida Es complicada En la vida hay problemas No todo va a salir Como quieres Pero Tomori Ha cumplido un sueño Lo ha logrado Ha estado ahí Pero todo tiene un límite Todo Todo tiene un límite Lo vuelvo a repetir El momento de All Might Señalando a Deku Diciéndole tú eres el siguiente Para continuar el legado De Setsuna Yuki Si estáis tristes Y lo veis de esa manera Y habéis visto Boku no Hiro Pues quizá No lo veis tan mal Y os sentís un poquito mejor También como anécdota Ahora que os estoy diciendo Lo de Boku no Hiro Utilizándolo de ejemplo Como Tomori Tomori cantó una canción En el Anisama Tomori cantó una canción De Boku no Hiro El año pasado O sea que quizá El destino Es el destino Nada más Me ha llevado Me ha costado días Poder ponerme delante de la cámara Y hablar de este tema Estoy siendo ahora mismo Una piedra Me lo estoy tomando Lo más en serio posible No quiero hablarlo yo Como sentimiento Porque esto sé que es Una putada Para mucha gente Y no estoy en mi derecho Ahora mismo De quejarme de nada Se podría haber hecho mejor Se podría haber hecho mejor No sabemos si la decisión Ha sido de Tomori O de la empresa O de los dos Nunca lo sabremos Pero ya no podemos Hacer nada más Solo podemos Mandarle mucho cariño A Tomori Intentar En este tiempo Hacernos una idea De aquí un tiempo Volveré a hacer otro vídeo Hablando del tema Cuando ya esté bien Y estemos todos ya Con los pies más en el suelo Y ya veamos una realidad Porque por ejemplo ¿Qué va a pasar Con la gente Que tiene de meina A Setsuna Yuki En el Sifas La gente que tiene Mucho mercha De Setsuna Obviamente Claro Esto Es una putada Pero son Son casos mayores Mandarle mucho cariño A Tomori Por Twitter Y Podéis ver El homenaje Que le he hecho A mucha gente Le ha gustado Ha pasado Las mil visitas Menos de 24 horas Esto obviamente No es mérito mío Es Ese cariño Lo ha cosechado Tomori En estos años Continuaré Con el Anison En enero Habrá el documental Finales de enero Principios de febrero Tendremos el documental De Lannison Aquí en Shiro Ray Me alegro de que este vídeo Este guardado en internet Me alegro de que el vídeo anterior Homenaje a Tomori Este guardado en internet Y que ese documental Perdón Que se me rompe la voz Y que ese documental Este guardado en internet También Me alegro de que existe Este canal Para que haya gente Que no se sienta tan sola Que veamos que somos Una bola Más grande Más pequeña Pero Tenemos aquí un hueco en internet Para todos nosotros Que disfruta de Lannison Y disfruta también de Love Life No sabemos Que va a pasar A futuro con la compañía Posiblemente Para mucha gente Sea el final De Love Life El año que viene Ya veremos como Toma La empresa Este camino No sabemos Lo que le queda a Aqua Pero Aunque Que se quede unos años más Cada vez está haciendo menos cosas Eso Hay que tenerlo claro Y acabará pasando Con Nijigasaki Pero yo sé que Nijigasaki Le queda Si no No hubiera pasado Lo de Tomori Nada más Viva Tomori Kusunoki Viva Nijigasaki Y Bueno Ah también Tenéis en Twitter Unos comunicados Que han dejado cada chica Respecto a lo que ha pasado Cada chica de Nijigasaki Y quiero destacar El de Moe Kakuizumi Que Así por encima He dicho que Quiere mucho a Tomori Kusunoki Ama su voz Ama su manera de hablar Ama como se expresa Ama como canta Moe Kakuizumi Voz de Mifune Shuriko Gracias Gracias